En esta poderosa oración de sanación con el Dr. José Rigorio Hernández y la Virgen de Guadalupe. Oh Santísima Virgen de Guadalupe, en este día y en el tercero de nosotros, por nuestra familia, por nuestros enfermos, por nuestros seres queridos, Dr. José Rigorio Hernández, curanos y sananos por dentro y por fuera. Dr. José Rigorio Hernández, curanos y sananos por dentro y por fuera. Dr. José Rigorio Hernández, San Rafael Arcángel, San Rafael Arcángel, curanos y sananos por dentro y por fuera. Dr. José Rigorio Hernández, intercede por todos y cada uno de nosotros, en este momento y en este lugar. Dr. José Rigorio Hernández, intercede por nosotros, en este momento y en este lugar. Amado Dr. José Rigorio Hernández, intercede por nosotros, en este momento y en este lugar. Así sea, así sea.